El correron contra el Chacarita es como que van de a poquito, ¿no? Sí, sí, es que esto es así, en base a trabajo, a tiempo. No se puede armar un equipo con solo 8 jugadores y plantarlo adentro de una cancha. Hay que conocer, hay que trabajar, qué es lo que estamos haciendo. Y de a poco ir asaitando el funcionamiento, que es lo más importante. Una vez que logremos el funcionamiento y que podamos encontrar una regularidad, podamos llegar a ser un equipo interesante. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Que te peloten mucho o como no te pones? Sí, porque no tuviste tanto laburo, pero cuando, bueno, cuando te pelotearon, te exigieron y respondiste bien. Me espero que ganemos, que sea como sea, se me tiene que pelote, que me peloten. Y si no, mejor. Mientras ganemos, nosotros es lo interesante. Lo que nosotros vamos a buscar en cada partido, a veces se da, en un partido a lo mejor como el otro día, que no tenés tanto trabajo, a veces se da que te peloten. Lo importante es estar preparado y sacar los resultados que vamos a buscar cada vez que entremos a la cancha. Muchas gracias, Juan. Chau. Juan, ¿cómo estás para el partido de mañana? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas, como todo el equipo. ¿Cómo es el equipo para mañana? Bien, bien, nos hemos preparado bien y bueno, trabajando duro. Se escuchaba la fiesta recién. Sí, siempre la tenemos. ¿Sí? Sí, sí.